¡A ver, mejor agárame el brazo! ¡No! ¡Ah, sí, fácil! Y tú siempre te ves traga, así que no siguen y te agarran. Bueno, yo te veo así normal, no te veo. No, pero mi traje azul se me perdió el saco, mami. Yo te dije que se lo dejó ahí en mi casa. No, la señora. Ya no lo he visto. Pero ahora se ve más. No, que él estaba más ajustado. Ese se parece al negro. Este está bien porque esta cosa. Lo escondiste tú, ¿verdad? Esta cosa que es un... No, pero es que cuando fue el primero que me compré, así me recomendó un señor ahí que lo comprara. Pero es como Aluta que yo sabía que tenía que tomar la foto contigo. ¿En dónde? Es que te ha dado y no la escuchaste. ¿Pero en dónde? En Marqués. ¿Pero en qué parte? Bueno, usted dice que hable. ¿Qué le dice? Le vamos a comprar otra. ¿Otraje baño? No, a ella. Como ven ya trata y le han comprado una. Ah, le van a comprar una. No, tenemos que llegar ya con la cita, mamá. Por eso nos citaron a esta hora para aprovechar el clima. Sí, estoy. Sí. ¿La placera? La placera de la nariz. Bueno, ya ahorita nos tomamos fotos. Nos van a tomar los fotógrafos. Ahí va mi compañera, escuchan unas indicaciones. Ah, pero a mí no me molesta la vista desde la piscina. Yo pensé que estaba nadando el niño, pero está limpiando la alberca. No, mamá, yo estoy transmitiendo en directo. Yo ya te dije que nos van a tomar fotos, no es para que nos tomemos fotos. Van a tomar los fotógrafos. La plaquita, a ver. Ah, pero ¿cómo está? No te ayuda la eliminación de la montaña. Con permiso, bonos días. A mí yo me conté de Arles y a la niña más grande, y yo cuando la vi con Arles y hasta le dije, yo desde que la original está islando, pero la pequeña y chiquita no tiene de vista. No, 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 no. No, no. ¡Aquí es cierto, pero no, 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 no. Pero me está muy despierta. Y aquí se va a dar los autos y todo. Perdón. Ya está aquí, ¿verdad? Voy a escribir cosas random porque estoy aburrido. Adelante, tóxica. Estamos aquí en el Mayan Palace, en Acapulco, Guerrero. Es una sesión fotográfica con mis compañeros de la universidad. Vamos a egresar de licenciados en la ingeniería electromecánica. Claro que pueden escribir, hacerle los comentarios que gusten. No, no se vean. Ah, yo estaba trabajando cuando llegué. Sí, se ve más grande de ahí arriba, aquí, este parque acuático. Ahí también está. Ay, te olvidas de venir como Shakira, de pies descalzos. Gracias. 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 ¡Flaquita! ¡Ey! ¡Flaquita! ¡Flaquita! Gracias. ¡Gracias! Gracias. ¿Cuál? La corbata ahí está. A ver. No, primo, está desbalanceada. Jálala un poco. No, pero con los dos... No. Mira, mete los dedos entre ellas, así. No, como si fueran cuando chifles. No, así. A ver, jálala otra vez, acomodala. No, primo, ya se puede. No, pero la iban a jalar así de acá de los lados. Para que se presionara y la balanceara. Vuelvela a jalar. Te tiene que llegar aquí al cinturón. De ahí para abajo no debe de pasar. Porque si no, cuando vas al baño la puedes hacer de pis. Pero jálala así. Espérame. A ver, mira. Se la acomodas. Ya la tienes aquí y la jalas así. Ya se la hace. Ya se la hace. Pero creo que te está quedando muy larga la delgadita. No, así, güey. Que tiene que llegar aquí, pues, a esta altura. Y a esa ya la metes en su lugar. En una... Cuando se mete en una... Chavos, acá está el surfing acuático, el surf. Mar abierto. A mi mamá le pasó un accidente. Se le... Ay, Dios. ¿Qué onda? Hola. Hey, fiebre de amor en Acapulco. Mira, el paisaje. A la madre. ¿Eres de Acapulco? ¿Cómo? ¿Eres de Acapulco? Claro, si tu guardavidas voluntaria aquí en el bello puerto de Acapulco. Ah, oye, sí, estás chido. ¿Cuál? ¿Por qué estás de traje? Ya me estoy titulando de licenciado en ingeniería electromecánica. Ah, oye, felicidades, eh. ¿Cómo? Felicidades, eh. Gracias, mi amigo. ¿Tú de dónde eres? De Mérida, Yucatán. ¿De Yucatán, Mérida, Yucatán? Sí. Que eres bonito por allá. Sí, sí. Mira, le voy a prestar atención acá porque creo que mi amigo me presenta por la corbata, pero creo que también a la mía le falta. Va a salir bien en la presentación. Oye, hoy te estás graduando. Eres balanceada, ¿no? Hasta yo ya me puse nervioso. Está bien, entonces es normal. Oye, ¿y qué haces ahorita tan de mañana? Sí, oye. Sí. Aprovechamos que estás festejando. Ajá. Aquí, donde, aquí arriba de mí. ¿Tienes algún talento? Yo soy poeta. ¿Te puedes tirar una poesía para mi gente de aquí? Claro, para mi especial dedicación, ¿para quién? Para la gente de Azael. A ver, para la gente de Azael. A ver, para la gente de Azael. ¿Qué? 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 Peralta? A la gente de Azael. A la gente de Azael la inmortal. ¿Qué? Este poema fue porque alguna vez me enamoré de alguien, pero nunca pude dedicarse o declamárselo a ella. pero sí le he dado cartas he dado clones de discos y luego me ha visto cuando le pido que me escriba su nombre en los papeles, oye ¿me puedes escribir tu nombre? y ella, sí, y ya le pone el nombre pues donde van dos lugares en la poesía dice dámelo, deja que me lo lleve y yo, no mi amor, lo quiero para mí por eso le había dicho que le pusiera su nombre y dice dámelo en verdad ella se llama y la pueden agregar en Facebook y le dice, oye te mando saludos el primo Alberto Hernández Palma o Palma ella está como Ivonne Gonzaga ¿cómo se llama el primo Alberto? ya llegó, está la muchedumbre de la generación, oye ¿no vieron a Iti? ¿no han visto a Iti? ¿A Iti? sí es, es una güerita oxigenada es bioquímica, espero que le esté yendo bien donde quiera que se encuentre ¿A Iti? pero espero que igual a la gente de Asael le haya gustado el verso sí, creo que sí, sí, sí a mí me pareció escuchar gritos ¿estás con alguien allá acompañado? mi hermanito ah, yo pensé que era una niña escuché que también igual celebró la poesía no, sí, se lo escuchó mi hermanito bueno bueno, gracias wow, están reventando bien bonita las olas ahorita en la mañana aquí frente al mar, mira wow, no manches hasta allá lo que está allá de aquel lado es el Cerro Punta Diamante ese fue Giratari un abuelito que se llamó Sabino Palma vivió 105 años pero se da el cambio de piso cuando se asignan a Colosio a mi vida en Tijuana y pasa a ser el candidato del PAN que fue Diego de Ceballos a ser el candidato más fuerte para la presidencia pero para que no fuera presidente el gobierno le dio el cerro al señor y para cuando me invitas y lo vende ¿cómo? y para cuando me invitas cuando gustes aquí hay un restaurante bar de una abuelita que se llama Hilaria Chávez Cuevas en paz descanse ahí suelo ser barman o guardavidas pues o lanchero ahí ando en la playa ah, ando en la playa ah, me falta aprender a cocinar para estar en la cocina bueno, ok gracias viejo cuídate y felicidades gracias suerte bueno él no es hiki, ¿verdad? pero, hiki ajá ¿y, hiki no? pensé que era ese muchacho pero no es él es que hiki se llama Ismael le traigo él, ahí, ahí está ya no, está ya pero ajá, sí es él es Ismael 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 ay, pensé que eras Ismael no, 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 no ahí anda ¿de qué lado, ¿no? no, no, no no, no, no no, no, no no, no está ahí abajo se está cambiando ¿qué le traigo los zapatos? ¿crees que lo necesita? no, ahí tiene uno ya, ahí poniendo tú, 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 tú eres Se ve verdadito el triángulo. Triángulo amoroso. Está corta, yo me la puse hace rato, creo que está corta. Wow, ya sorprendiendo por allá. Palma, a ver, siéntate sincero, cómo se ve este chico. ¿Se ve mal? El tuyo no canta. ¿Cómo? Ahorita que lo vi no lo había ajustado y si se te veía. Si salió ya, es que no hay espejo. El único espejo que vayas en el mar. Así se ve bien. ¿Ya quedó de largo? Tiene que llegar al cinturón. Andale. Excelente. Ojalá la de acá arriba para que se ve más triangulando. Ahí se ve cuadradito. A ver, por favor. No, no, tú con tus dedos. De aquí. Hala hacia afuera. No, mira. Y la jalas un poquito para acá. Te agarras la lengua de acá. Y... Sí, 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 sí. No, no, no va a venir. Venga. Bueno, piche. El panel no, el sol. El panel no, el sol. No te quema la piche instalación. ¿Están instalación de panel? Sí. ¿Tomas de capacitación o curso? Soy ahí, trabajo. Ah, nomás. No soy, trabajo ahí, chamba. Mame, si le enseño el top, no mames. Ahí está la tesis. Si le enseño el top, a ver. Ya. No, no, chica baile. Mira, programar un panel con el sol. ¿Se puede? ¿Se puede? ¿Se puede aquí, Palma? Dicen que está en el baño. Yo estoy calzado. ¿Ah, sí? Sí. Ya llegó. Ahí está. Ya cambiarlo. Mira, no está ni adentro. Está afuera. Primo, ¿cómo se ve? Ah, sí, sí. Se ve mejor que a mí. Sí, sí. Mejor que a mí. Sí te sale. Al Palma está ahí. Gracias, Palma. No, porque ahí está la tesis de los libros, a su vez. No, vamos a ir al mío. Venga, a la foto. A ver, Palma. ¿Y aquí? ¿Para dónde lejamos? ¿De la lengua más, chica? Ayer, pues, no me lo robaban, pues. Sí. No, yo ya lo hago por internet. No, baja de esa. Pero igual. De abajo. Y ahí tienes donde colocarse. Sí. Pero... Ya está la anterior. Ahí está. Ahí se ha quedado bien ustedes. Ahí se ha dejado la jala. Sí, no hay problema. Pero no. Agarra la de acá. No. Sí. Está bien, güey. Sí. Sí. Sí, lo siento un poquito apretado aquí, pero pues. Pero se te robó un poco. Está bien. Es que es el primer modo que le diste. Como que le diste. La desparrucada. Así está bien. Y ya nada más lo... La foto un poco más, ¿no? Sí. Un poco más para acá. No, ya métela. Ahorita la ves. Ya no te la agarres tanto. Porque ya quedó. Ahí está el video, güey. Madre mía también ya se desbalancea. Ahí está. Sí, pero métela en tu saco. Sí, ya. Ah, en el saco. Sí, sí, sí. Creo que la tienes que jalar un poquito más. Y ya bájate el cuello. Bájate el cuello. Madre mía también se desbalancea. Dijo, mamla. Adiós. Ampliñate el cuello. Dijo, mamla. Abueñate el cuello. Para mí, para mí. Dijo laerca. ¡Vamos nada más para mí! thinkeranie ¿collo? ¿Opa? ¿Agua? ¿Pero la que tienes que emitirla? No, tú ya... Ah, pero... Todo completo, ¿no? Sí, obviamente, todo completo, pero todos los pueden. ¿Y a quién se los vamos, señor? Hay un correo, ¿no? Ah, sí polémico. ¿Que se te condena la mano? Ah, ¿qué es alguien que te ayude con el cuello? ¿Está bien? No, 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 no lo atendí, no lo atendí. ¿Allá gastó una o unlive? ¿Lo atendí la mano? ¿Las están ahí? ¿La delcomendio? Bueno... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 – un buen pez vela en Acapulco un buen filete de marlin y dorado con tu copita de vino blanco molina con una buena copita de vino blanco y tu caviar primo pero no me has visitado a mi en el bello puerto del marqués de vino ya me cansé puro en Italia tengo dos cayucos obsoletos pero los quiero acondicionar con una buena cabañita no te molestará llegar sobre la lancha y broncearte con tu lady tu familia aunque estés ahí en el mar como los marineros quiero quedar parejo en tanga para quedar parejo primo pero va a ser con con gafas de sol o con gafas de bronceado porque mi mamá me dice no te pongas aceite te vas a quemar la piel pero le traigo ganas a un tropical a un bronceador tropical dile a tus seguidores como hacen la gafas de bronceo esperame esperame un baile pues baila despedida baila acá acá mis camaradas están aclamando que les haga una exhibición de un desplante pero tengo miedo de que el drague no besito se vaya a romper baila la grabación por favor baila un baile baila una casita allá en mi casita un baile 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 equitatge restate un baile un baile un baile un baile un baile un balme ahí va ahí va xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxx Ahora viene un modo de molestar que no lo molesta. Chicos, chicos, buenos días. ¿Alguien falta de darme su nombre? Sí. Yo por si acaso también no me voy a quedar excluido de esa lista. No te quedas a desayunar. Un momento de tensión en la sesión fotográfica. No te quedas a desayunar. Sí, te quedas a desayunar. ¿Pagaste un desayuno? Sí, pagué uno. Espérame, voy a ver a mi familia. Alguien me dio apetito. Con permiso, con permiso, con permiso. Con permiso. Mami, deja, pregunto por la comida. ¿Traes dinero? No sé si mi papá me le dio quinto. Desayunar. ¿Usted quiere, sí? Ya después de las fotos, pues. Miento de lo de ayer. Entonces, yo me quedaría con mis amigos. Apenas va a empezar eso. ¿El que sabe lo que tenemos? Que tenemos los niños ahí afuera. Sí. Tenemos niños ahí afuera, pues no tenemos... Que vayan a cobrar, pues ellos. Y ya como mis compañeros se van a quedar a comer, me quedaría... Voy a volver ahí con ellos. Hasta mí ya me vio hambre también. Los que ya me dieron su nombre y todo, ¿pasan de qué lado para que le tomen las individuales? No. Antes de que nos... Caballero Hernández Palma. Caballero Hernández Palma. ¿Tu nombre? Yo, Hernández Palma. ¿Tu nombre? Alberto. ¿Para el desayuno? Ahí estoy. Es mi penúltimo. Ok. ¿El desayuno te quieres quedar desayunado? Yo creo que sí. ¿Cuántos han pagado hasta el momento el desayuno? Más de 20. Pero no va a incluir en el paquete, vamos a pagar extra. Necesito que me den su nombre antes de que se vayan para allá. ¿Desayuno? Mira, todos los que llevan incluidos son los que están en la marrillo, son las personas que cubrieron su 50% de tiempo. Los que hicieron su contrato a destiempo, o cubrieron su 50% a destiempo, no lo llevan. También veo. O contrataron única. De hecho, todos estos fueron de los últimos. Ok. O sea, alguna panorámica también. No, yo creo que me retrasé como lo pagué. Ok. Entonces, ahorita que termine con ellos, me dices nada más si vas a pagar un desayuno. Eso es lo que me llamaba. Digo, Ricardo. Pero te manchaste, güey. ¿De qué? No, es agua, güey. Vale, dale. No, es manchazo. ¿Entonces nos vemos acá adentro? Chao. Me hubiera pegado mi fruta, ya me dio apetito. ¿Y esos cabellos de oro? Es que ayer había una rubia así, hay una playa, pero con la cayó más larga. No, es que le dije, le dije, wey, verga no mames como sufrí, me trataron aquí atrás. Puta madre, me estaba cagando. ¿Hasta más tardado ya? ¿Cuándo? Gracias. Ayer. ¿Ayer? Sí, así que trae muertos bien. No, 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 me duele, me duele. Chicos, solamente para agilizar.